Sin miedo a equivocarme, la pasta guantán es una de las más conocidas en el mundo entero. Es una de las más prácticas, las más versátiles que pueden existir. La compramos en el súper y la trabajamos fácil en la casa. Vamos a hacer unos dulces en la pasta guantán con un poco de manjar blanco o dulce de leche y esa mezcla entre el dulce y el frito nos va a llevar a las nubes.